Lo más valioso de este libro son sus historias. Es por ello que te pedimos que imagines, cuando leas estas líneas, una tarde de café entre amigos que se cuentan sus anécdotas, una visita a los abuelos que repiten una vez más sus recuerdos, o una noche de los tiempos, cuando las comunidades se reunían dejándose iluminar los rostros por el calor del fuego ardiente y las mentes con la puntería infalible de los cuentos del chamán, porque hay cosas que solo se comprenden a través de una buena historia. Hola, mi nombre es Lenin Wilhelm, soy el coautor de Vivir a Medias, cuando el crecimiento personal no te ayuda a crecer. Y en estas líneas queremos compartir contigo nuestras vivencias, nuestras anécdotas. Queremos iluminar tu conciencia para que puedas entender que aunque la vida a veces es difícil y complicada, puede ser muy hermosa. Y en tus manos está vivirla plenamente.